Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Orfandad, me da muchísimo gusto a nombre de todos mis compañeros y amigos, los huerfanitos, los metiches, bueno yo formo parte de ese grupo, yo soy Tim Metiches, bueno pues nos da mucho gusto que estén con nosotros este fin de semana, un poco tormentoso ¿verdad? No, no crean por lo que están pensando, tormentoso, porque ya llegó Ileana, Ileana, que es una tormenta tropical, pero este pues esperemos que todo vaya bien, con todo y las lluvias, las trombas marinas, les quiero decir que hasta trombas marinas vamos a tener... Ya llegó el huracán Gaby Ya llegó el huracán Gaby Ya llegó la tormenta tropical Gaby Y no está muteada Por eso yo veo rojo Yo a mí me dicen Gaby Guerrero y veo rojo Ahorita le prendo mi cámara, esperen No, esto es lo que tenemos que ver Bueno, mientras yo, mientras aparece la tormenta tropical Gaby, pues les quiero decir que hoy vamos a platicar de un gran actor, bueno es pues uno de mis actores favoritos, de veras eh, a mí me encanta Me encanta James Earl Jones, un hombre pues que se hizo a sí mismo, ahora que estaba yo estudiando, seguro mis compañeros ya lo saben, pero fíjense que él era tartamudo, para que ustedes sepan de qué les estoy hablando, les estoy hablando de la voz de Darth Vader Ya sé que aquí a los presentes no les encanta Star Wars, pero a mí sí, y bueno pues era nada menos y nada más que la voz del más malo de los malos malísimos, que luego resultó no tan malo, Darth Vader Una voz inolvidable, de veras le dieron premios por su voz, fue reconocido, primero decía que no le pusieran crédito en Star Wars porque pues era nada más la voz, pero esa voz caló y caló muchísimo para crear ese fetiche de la maldad que es Darth Vader Ahora tenemos otros mejores, pero bueno, pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, saludo a los huerfanitos, Nico, ¿cómo estás? Bien, yo voy a decir una cosa con toda sinceridad, yo no sabía que James Earl Jones era la voz de Darth Vader hasta que murió, este, yo sabía quién era James Earl Jones y había visto muchas películas suyas y sabía que era un actor de teatro importante Ni por la cabeza me había pasado que fuera la voz de Darth Vader Bueno, es que Nico creo que nunca ha visto Star Wars ¿Cómo no? Me llevaste rastras a los tres años, salí hecho un mar de lágrimas Y me hizo que me saliera Porque me daban miedo los que no tienen cara, los que, ¿cómo se llaman estos? Unos que tienen los ojitos rojos, sí, me sacó, debo decir que él me sacó, impidió que viera yo, luego volví a verla sin él, pero No, luego me obligaste a ver varias, luego Eunice me obligó a ver varias, luego fui a algún John que te entrevistara a George Lucas, no, no, o sea, sí he visto varias No, ya sé que conoces a George Lucas y nos tienes que contar eso Bueno, Gaby Guerrero, ¿ya vas a lucir como aquí parte del team huerfanitos o no? Ella es de los que no tienen rostro, se oculta tras una máscara como Darth Vader Exacto Y le digo a la gente que soy su padre, aunque no tenga sentido Eres mi padre Nico no entiende el chiste Ay, por supuesto, Darth Vader es el papá de Luke Skywalker ¿Cómo creen que voy a ser tan ignorante? O ya te spoileé la película, Gaby Ya me la spoileé toda, toda la saga ya me la spoileé, ya no voy a ver nada Y te voy a decir algo más grave, la mamá de Norman Bates no existe ¿Está muerta? ¿Es lo que estás diciendo? Claro Y al final de Madame Bovary, Madame Bovary se muere, ¿cómo ves? Todos estos spoilers, no sé qué voy a hacer con ellas, yo creo que voy a ir a lamerme las heridas Porque no, Gaby viene en una versión, ¿qué es Jaime? Jaime Guerrero, ¿qué versión es? No, pues yo creo que Me parece tropical Cabello suelto, ahora sí ¿Vienes de Gloria Trevi? No, no, pero acabo de ver que Gloria Trevi perdió su juicio Bueno, lo perdió desde que conoció a Sergio Andrade, creo Perdió un juicio Perdió un juicio porque lo leí en las noticias, me llegó entre mis muchas noticias Que una mujer había escrito un libro de ella ligándola con los crímenes del monito este Y la Gloria Trevi no quería que saliera y perdió el juicio Anda, qué barbaridad, un día hay que hacer uno de Gloria Trevi y sus películas ¿De las películas de Gloria Trevi? Sobre Gloria Trevi Ah, la serie que escribió Sabina Berman no es mala Creo que Jaime no sabe quién es Gloria Trevi Claro que sí, porque mi hija Voy a contar una cosa del pasado oscuro de Gabriela Cuando era muy chiquita, le encantaba Gloria Trevi Sí, y también ella quería, ¿cómo dice la canción? ¿Auguitas de color de rosa? No, no, no ¿Querías traer el pelo suelto? Pero aparte de eso, los zapatos rotos Y cantaba esa canción cuando era muy chiquita Zapatos viejos Sí, la cantaba esa canción Este, junto con alguna letra de un área de ópera Lo cual, pero bueno, era su pasado oscuro Y también cantabas, creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra No, esa yo creo que la tendrías que cantar tú Y decirle que tu mamá te hizo ver películas muy oscuras Bien bajada ese balón Te puedes acostar así en un sillón y decirle Doctor, mi mamá me hacía ver películas llenas de sexo y violencia No, no, deja, lo hacía ver Star Wars A ver, yo el portero de noche como quiera Star Wars, sí, eso sí me hace trauma Ahora, Jaime Guerrero, ¿tú has visto Star Wars? Sí, por supuesto, vi las tres primeras Las tres siguientes y me negué a verlas Creo que vi una de la última saga A mí siempre me ha parecido lamentable Que un actor tan bueno como James Earl Jones Sea más conocido por ser la voz de Darth Vader Esa mala película de historias medievales De acuerdo Que simplemente, pues no sé por qué tiene el lugar que tiene Y por ser la voz del Rey Mufasa Cuando, pues, era un excelente Eso también lo enteré la semana pasada Ese era un excelente ¿No sabías eso? James Earl Jones O sea, era un actor muy sólido Era un actor con una gran presencia escénica Era algo más que una voz Y que se ha conocido por esas cosas Pues me parece, bueno, pues dan de comer, supongo Pero, pues, me parece lamentable No, no, yo lo agradezco Lo agradezco muchísimo Creo que ha hecho con esas voces La de Darth Vader y la de Mufasa en El Rey León Dos grandes aportaciones a la cultura popular En el mundo mundial Pero es un reduccionismo terrible Para una carrera de un actor De un actor que no es un tanto trabajo Yo nunca he visto El Rey León Ninguna versión Deberías ver la live action ¿Ni en el teatro has visto El Rey León? Creo que no Deberías ver la live action Yo creo, yo creo que es Mire, yo les voy a decir Yo creo que es reduccionista Decir que es reduccionista Porque él, él claramente estaba bastante feliz De ser Mufasa y de ser Darth Vader O sea, era una de las cosas de las que hablaba De hecho, estaba leyendo la historia O sea, él sale en Big Bang Theory En un cameo Como él mismo, por supuesto Y es amigo de Sheldon, ¿no? Y estaba leyendo que A él le gustaba muchísimo Que lo reconocieran Como la voz de Darth Vader O sea, sí, sí, era algo Que lo hacía muy feliz No era algo que él pensara Ay, no, pues es menos De lo que yo De lo que yo pienso No, es menos Es menos importante Creo que no Digo, pasó Pero como yo soy James Earl Jones Sinoval Un veedor de películas Sí me parece lamentable Que ese se reduzca ¿Cuáles son las 10 mejores películas? Y siempre sale El Rey León Pero siendo James Earl Jones A él no le parecía reduccionista No, ya lo sé Pero a mí como veedor de películas Pues me parece que Te privas De un panorama más amplio Pero bueno No, porque yo creo Les voy a decir algo Yo creo que cuando La gente Y ya lo habíamos dicho Tú y yo Cuando conoces A un actor Por un personaje Digamos de Disney O de Marvel O de algo que sea Muy conocido Es una franquicia muy grande A veces es un renacimiento Para actores Que ya estaban Al menos olvidados Digamos Para las nuevas generaciones O para los más jóvenes ¿No? Y que de pronto dicen Órale ¿No? O sea, cómo me acuerdo De cuando salió La primera película De Iron Man Y te les voy a acordar Más que nadie Que pues Robert Downey Jr. Estaba vetado Cancelado Y ajá Y era un actor Que pues mucha gente Más grande Se acordaba de él Siendo una mega estrella En los 80s y 90s Pero estaba pues más o menos Olvidado por las nuevas generaciones Porque había tenido Tantos problemas Legales De adicción Psicológicos Y de pronto Tuvo un renacimiento gigante Y tienes a gente Ahorita en TikTok Diciendo ¿Han visto esta película De Marisa Tomei Robert Downey Jr.? Que es por supuesto Only You Y entonces me dice Bueno, pues está bien O sea, a mí me parece bien Que ese renacimiento Haga conocer a estos actores A mí también Me parece Sí, nada más Tengo que decir Que en el caso De James Earl Jones No se trató De un renacimiento Sino de comprimir Toda su carrera de teatro Toda su carrera de cine Y toda su carrera En televisión Que hizo varios programas De televisión Hasta de Un rey africano Asesino A dos papeles El papel Y el papel El papel De la voz Del rey Que bueno Que a él le parecía Que sí Insisto Le daba de comer Pero a mí Me parece Que eso Es comprimir Toda una historia El caso De Robert Downey Jr. No lo reconocen Solamente puede ser Iron Man Lo reconocen Por un montón de cosas Lo reconocen Porque acaban En aquella época Que estaba cancelado Porque había ido al bote Porque era drogadicto Porque ta 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 Nadie lo conocía Ni lo quería conocer Sí, de hecho Ni siquiera tenía seguro De actuación De hecho Se lo tuvieron que pagar Los amigos Porque Pues nada Las aseguradoras No querían asegurarlo Pero no A mí Es que me parece Me parece incluso Un poco cruel Decir eso Porque no creo Que él lo viera Como papeles De me dan de comer Y ya Yo creo que Él lo veía Como una gema Y él mismo La decía en las entrevistas O sea A lo mejor Ciertamente No es lo único Que hizo Y quizá Ni siquiera sea Lo mejor Que hizo Pero él lo veía Como un logro En su carrera Bueno Ciertamente No fue lo mejor Que hizo Bueno Ahorita Seguimos Discutiendo Todos Pero comencemos Comencemos Jaime Guerrero Seguro no vas a hablar De James Earl Jones En Star Wars ¿Verdad? A ver Cuéntanos Una propuesta Cataclísmica Yo quisiera proponer Empezar yo Si Jaime está de acuerdo Sí, yo estoy de acuerdo Les voy a decir Porque ya A mí no me gusta Empezar nunca Pero me parece Que lo que le hace Justicia a James Earl Jones Es que empiece yo Porque voy a empezar Con su primera película Bueno No es su primera película Su primera película Es más famosa Y yo la he recomendado Allá Pero con su primera película Relevante Y me va a permitir Hablar de su carrera Teatral Entonces creo que Eso va a dirimir Justo la discusión Que teníamos Hace un momento Porque a ver James Earl Jones Era sobre todo Un actor shakespeariano Era un actor Que estudió teatro En la Universidad de Michigan Él era de Michigan No era de clase alta Sus padres Eran personal doméstico Su madre era Mucama Su padre era mayordomo El padre además Abandonó a la familia Siendo él muy joven Para hacerse actor Para irse a Hollywood Se encontraron Se reencontraron Muchos años después James Earl Jones Gracias al Trabajo de su madre Entró a estudiar Medicina Curiosamente En la Universidad de Michigan Y ahí decidió Que no le gustaba La medicina Que lo que quería Era ser actor Estudió teatro Estuvo en la guerra De Corea Combatió en la guerra De Corea Fue reclutado Regresó de la guerra De Corea Empezó a hacer teatro En Michigan Luego se fue a vivir A Nueva York Para empezar a hacer teatro En Broadway Primero como suplente Como alternante Fue creciendo Y se convirtió En uno de los Grandes actores Shakespeareanos En los años 60 En Broadway Y teniendo ya Una trayectoria Reconocida Como actor Shakespeareano Fue buscado Por un dramaturgo Y director Llamado Howard Sackler Para hacer Una obra De teatro Que se llama The Great White Hope La Gran Esperanza Blanca Mi recomendación Va a ser La adaptación Cinematográfica De esa obra De teatro De The Great White Hope James Earl Jones Ya había hecho Alguna película O algunas Estoy corroborándolo Si hasta algunas Más de una Había hecho cuatro películas Una de ellas Era un corto Y la primera película En la que había participado En un papel menor Era Doctor Strangelove De Stanley Kubrick Ahí empieza La filmografía De James Earl Jones Pero la verdad No había tenido Ningún impacto mayor En el cine Hasta que En el teatro Hace esta obra De Howard Sackler Que se llama The Great White Hope La Gran Esperanza Blanca Y que es una Digamos Versión alterna Pero muy importantemente Inspirada De la historia Del boxeador Jack Johnson Utilizada como Una gran parábola Del racismo Y yo diría Que como una Gran parábola Del racismo Como un fenómeno Que no solo Se vive Entre la población Blanca Sino también Entre la población Negra A mí me parece Una obra Mucho más compleja De lo que se le ha Concedido The Great White Hope La obra Ahorita voy a contar De qué va Cuando hable de la película Además para terminar la obra La obra se estrena En Broadway En 1967 Y se vuelve Muy exitosa Ganando No solo El Tony De mejor obra De teatro Y de mejor actor Y de mejor actor Para James Earl Jones Y de mejor actriz Para Jane Alexander Sino también El premio Pulitzer La obra es Un premio Pulitzer Y muy poquitos años después En 1970 Tres años después Es que Se filma La gran esperanza blanca The Great White Hope Por parte de Martin Reed Martin Reed Es un director Del que ya hemos Hablado aquí Alguna vez Cuando recomendamos The Front Esta película Sobre el macartismo Protagonizada por Woody Allen Pero no dirigida Por Woody Allen Pero Martin Reed Es un director Importante Que tuvo una larga relación Con Paul Newman Y con Joan Woodward A partir de The Long Hot Summer Esta adaptación Esta es la primera De dos adaptaciones Fortnerianas Este Con ellos Además del sonido De la furia Es el director De Paris Blues Con esta misma pareja Es el director De Hoth Con Paul Newman Y Patricia Mill Es el director De Hombra Con Paul Newman Película de la que Ya hemos hablado aquí Más adelante Haría Norma Ray Por la que ganó El Oscar Sally Field Haría Nuts Una película Que le gusta mucho A Tere Vale Con Barbara Streisand Es un director Importante Y poco reconocido Y The Great White Hope La adaptación cinematográfica La hace Martin Reed Justamente Es una película Curiosamente Que acusa Su origen teatral Tiene algo De teatro filmado Pero no lo digo En el mal sentido De la palabra No es que sea Una película estática O que parezca Que esté marcada Por un prosenio Es una película Muy dinámica Y muy cinematográfica Pero es una película Que digamos Exhibe El artificio teatral De su historia Y creo que eso Le da una estética Particular La obra Y la película Por tanto Están basadas En la historia De Jack Johnson Jack Johnson Fue un Boxeador De peso completo Que a principios Del siglo XX Entre 1910 Y 1915 Se mantuvo Invicto Y que era Pues vamos Muy resentido Por los blancos racistas Porque pues No les gustaba Que hubiera Un boxeador negro Que derrotara A todos Los boxeadores blancos Y a partir De la historia De Jack Johnson La obra de teatro Adaptada al cine Se crea Al personaje Que encarna James Earl Jones Que es Jack Jefferson Que es como Jack Johnson Un boxeador Muy exitoso Un boxeador Invicto De peso completo Que pues Concita Cada vez más El resentimiento De la comunidad Blanca Porque se enojan Porque sigue invicto Pero que en este Contexto además Tiene una amante Blanca Eleanor Es el nombre De esta amante Blanca A la que encarna Jane Alexander También en una Gran actuación Que está Profundamente Enamorada de él Y él está Profundamente Enamorado de ella Él incluso Tiene una amante Negra Al principio De la película Sin embargo Pues esa relación Ya no prospera Porque él está Muy enamorado De esta mujer Blanca Y no parece haber Una particular Fetichización De la raza Sino son una pareja Que parece entenderse Muy bien No solo sexualmente Sino en términos Emocionales En términos morales En términos intelectuales Son una pareja Súper 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 Bien avenida Y él es muy exitoso Él es un verdadero Rockstar Y es el ídolo De prácticamente Toda la comunidad negra E incluso De segmentos De la comunidad Blanca De este Nueva York De principios Del siglo XX Hasta que Empieza a verse Que no solo Hay muchos Blancos racistas Que lo odian Sino que Hay algunos Negros Que lo desprecian Por tener Una amante blanca Y por dar Peleas Frente a blancos Entonces Un hombre Que está Cada vez Más hostigado Más hostilizado Más atrapado Y mientras tanto Sigue triunfando Y triunfando Y triunfando La película El título es irónico Por supuesto Se llama La gran esperanza blanca Porque hay una serie De promotores Y periodistas deportivos Que quieren Generar Desarrollar Digamos A un boxeador Que sea La gran esperanza blanca Es decir Que pueda Reivindicar El título De boxeo De peso Completo Para los blancos Pero Por más Que traen Boxeadores En retiro Y los vuelven A condicionar Lanzan Nuevos boxeadores De plano No lo logran Total En algún momento Ya Digamos El sistema De impartición De justicia Que aquí Es el villano Dicen En algún momento Los jueces Hay que hacer algo Para acabar Con este hombre Y de pronto Se les ocurre Ah Tiene una amante blanca Lo podemos acusar De trata de blancas De trata de blancas Que así se decía Justamente Porque no era Un delito Trasladar De un estado A otro A una mujer negra Para efectos De prostitución Pero si era un delito Hacerlo con una mujer Blanca Y como ellos Están La pareja Jackie y Eleanor Están recorriendo Estados Unidos Porque se les ve Muy divertidos En un carrazo Muy guapos Bebiendo champaña Yendo de día de campo Etcétera Pues entonces Al cruzar Una frontera estatal Y llegar a un hotel Y los vemos Muy guapos En la cama A punto de hacer el amor Y de pronto Irrumpe la policía En la habitación Y se lo llevan A él Arrestado Por trata de blancas Cuesta trabajo Sacarlo de la cárcel Hay una escena Muy conmovedora De su regreso A su casa Con su familia Con su madre Y finalmente Él decide Emigrar O ellos deciden Jackie y Eleanor Emigrar A Londres En donde Tampoco terminarán De ser bien recibidos Por la sociedad Londinense Recalarán en Budapest En donde terminan Obligados a hacer Pues casi Fenómenos de circo Terminan Siendo personajes Grotescos Que hacen una Ya no puede boxear Él Entonces termina Digamos Disque haciéndole De actor En una representación De la cabaña Del tío Tom En donde Jack es el tío Tom Está estupendo James Earl Jones Aquí Actuando como mal actor Después de que lo vimos Ser un extraordinario actor Lo vemos actuar De mal actor Y resulta Muy convincente Y terminan Recalando En México En donde Para no hacer Enojar tanto A Gabriela Guerrero No les voy a spoilear El desenlace Mitad trágico Mitad simplemente triste Digamos Personalmente trágico Y profesionalmente triste Que tiene La gran esperanza blanca Es una película La que se ha acusado De ser Digamos Este La típica Este Expiación de culpa Liberal blanca No me lo parece Por ningún lugar Me parece una película Compleja Una película Con una narrativa Inteligente Y con esta estética Un poco artificiosa Que a mí me parece Que ayuda A que funcione Como una suerte De parábola De las relaciones étnicas A principios de siglo Y que seguía siendo Válida En el siglo XX Y que 50 años Después de su estreno Y 100 años después De el momento En que está ambientada Sigue diciendo Cosas pertinentes Sobre el racismo Se llama La gran esperanza blanca The great white hope Es de Martin Reed Con James Earl Jones Y Jane Alexander Y está totalmente gratis Y en una copia En súper buen estado En YouTube Híjole Pues yo no la he visto Nicolás Y me parece Muy mal Que no la haya Yo visto Me parece Una gran película Y nomás Quiero añadir A todo lo que Contó Nicolás Que me parece Súper interesante Pues que James Earl Jones Tenía una mamá Racista Pero súper racista La mamá de James Earl Jones Despreciaba a los blancos Pero dice Sí Dice James Earl Jones Que su mamá Era Permíteme Nada más decir eso A ver James Earl Jones Lo abandonó el padre Como dijo bien Nicolás Y su mamá Lo dejó Con sus abuelos De quien dice Que era sumamente Racista Y con doble criterio Era de su abuela No de su mamá Porque él se cría Con su abuela Sí Tienes razón Pero sí Él creció En un ambiente En donde había Muchísima discriminación Pero al revés O sea Los negros Discriminaban A los blancos Y creció Al mismo tiempo Pues como En esa época Él nació En 1931 Por ahí Chequenlo Porque igual Me equivoco Pero Él En esa época En los años 40 50 Mientras él era un niño Y un joven Había mucho racismo Discriminación A los negros Pero A mí me parece Muy interesante Lo que cuenta Nicolás A la luz De la infancia De James Earl Jones Y a la luz Del contexto Estadounidense Ahora Yo me atrevería Yo no sabía eso De que la trata De blancas También aprendí Eso hoy Nico Gracias Pues que era Porque O sea Si comerciabas Con mujeres Negras Estaba bien Bueno Por eso se trata De blancas Me parece una cosa Bueno Verdaderamente Horrorosa Ahora Este Han cambiado Las cosas Mucho No han cambiado Algo Algo Pero no lo suficiente Yo diría Que no Lo suficiente Pero bueno Este Pues Comentarios Jaime Gaby A ver Gabriela ¿Tú Tienes algún Comentario? Antes de que yo A ver Si quieres Dilo tú A ver Rápidamente Yo vi la película Y pues Ahora sí Que sin pena Ni gloria O sea No me pareció Una gran 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 Película Debo Debo decirlo Olvidé Las cosas Más Importantes De la película Seguramente Esas películas Que uno ve Y se le olvidan Curiosamente En los años 50 Rocky Marciano Este boxeador De peso Completo De Estados Unidos Se volvió La gran esperanza Blanca Porque En efecto Hubo muchos Campeones De raza negra Bueno Negros No de raza negra Negros Y entonces Cuando aparece Rocky Marciano Un italiano Bueno Un italo-americano Creo que De Nueva York Que había peleado En el ejército Se vuelve La gran Esperanza Blanca Y creo Que hay una Película Que se llama O así la titularon En México Como la gran Esperanza Blanca Que habla Sobre la vida De Rocky Marciano No la estoy Confundiendo Pero Este Si vi Esta película De James Earl Jones Y sé Y sé En el 2011 2012 Le dio Un Oscar Honorario Y lo nominaron Al Oscar Por esta Película Justamente Sí Y yo creo Su última Apareció Teatral Si no mal Recuerdo Fue en Londres Haciendo Haciendo La obra Manejando Para la Señora Para la Señorita Daisy Con Vanessa Redgrape De hecho Le dieron Un premio Vi La Escena En Youtube En donde Aparece Con Vanessa Y Vanessa Lo abraza Lo celebra Dice Que es uno De los mejores Actores Con los que Ha trabajado Seguramente Se los dice A todos Pero Sí Creo No No puedo Tendría que verla De nuevo Para aquilatarla Pero no Pero recuerdo Que la vi Sin pena Ni gloria Como miles De películas Que he visto Pues habrá Que verla Ya que está En Youtube En una En una Copia Este Digamos Aceptable Habrá Que verla Muy Ok Pues Yo Desde luego Que no la he visto Y la quiero ver Si no recuerdo Mal Él también Hizo Por ejemplo Un tranvía Llamado Deseo En versión Negra O sea Donde Kowalski En fin Todos Eran Negros Hizo Varias Este Obras De teatro De blancos Con Compañías Negras En donde Eran Sustituidos Los personajes Blancos Por personajes Negros O sea No solamente Hizo Hotel O digamos Cuando Era un Gran actor Shakespeareano Sino que También hizo De Tennessee Williams Les estoy Contando Hizo También A ver Si no Recuerdo Mal ¿Cómo se llama Esa película? La gata Sobre el tejado Caliente También También La hizo Versión Negra No No la Película La obra De teatro En fin Creo Que era Si un Gran actor Teatral Y creo Que es El único Actor Pues Que Bueno El único No Pero De los Muchos Actores Más bien Dicho Que no Recibió Un Oscar Por ninguno De sus Trabajos Sino Solo Un Oscar Honorario Con Oprah Winfrey Y con Otro actor Que no Recuerdo Es El segundo Nominado Negro Después De Sidney Potier Entonces En fin La carrera De este Hombre Es Que no Fue Con Woppy Wolbert No Creo Que fue Con Oprah Winfrey Casi Seguro Que fue Con Woppy Bueno Ahorita Lo Checamos Pero bueno Gaby ¿Algún Comentario? No te oyes Es el día De los Muteados No Nunca La he visto Sé que La gente La tiene Cancelada Porque He visto Los tiktoks Al respecto Ahora ¿Por qué? Desde el título Porque es La gran esperanza Blanca Es irónico El título Sí, claro Pero el punto Es que No es un tiempo Para ironías O sea La película Es irónica Pero no es un tiempo Para ironías Y sé que ha sido Malinterpretada Ahora el asunto Es James Earl Jones Era un atleta Él sí era un atleta Real Era un hombre Grande Era un hombre Fuerte Y él mismo Había dicho Que siempre Lo habían dejado Fuera Y que Pues atletas Blancos Que eran Más malos Que él Habían pasado Y tenido carreras Pues más grandes Entonces él Y él de hecho Hace varias películas Acerca de De la intersección Entre raza Y atletismo Y cuál Y cuál es el lugar De la gente Afroamericana Y no solamente Afroamericana La gente negra La gente de color En cosas así Habló De hecho Por ahí hay un artículo Donde él habló Acerca de las olimpiadas Del 68 Y entonces O sea Dice todo esto Yo A mí La verdad es que La película No se me antoja No porque la crees racista Sino porque La verdad es que La trama No se me antoja Ni un poquito La veré La veré Porque me quiero quejar De ella Con Nicolás Alvarado Pero No se me hace Que sea O sea No De escuchar la trama No se me hace Que sea una película Pues imperdible Pues ¿Me entienden? No, no es una película Imperdible Es una buena película Este Y no No te va a gustar Porque no No nos vamos a poder Pelear a gusto Porque no le vas a encontrar Nada objetable Sí, no Es una película De su época No de esas películas Que Que la pierdes A lo mejor Eso fue lo que me pasó La vi Pues No hace mucho Pero a mí sí me gusta O sea Es una buena película A mí se me atoja Muchísimo Y prometo Porque además Se me atoja Quiero hacerlo Que la voy a ver Y creo que es Importante verla Sí Ahora Lo que sí Es que Este No se imaginen A James Earl Jones Como en el capítulo Que Del que hablaba Jaime De House Que es un señor Gordo En fin Este No muy Agraciado Era guapetón Era súper guapo Era guapetón Delgado Atlético Este En fin En fin A mí Con la pura voz Me hubiera enamorado De él Sí quiero decirlo Con la pura voz De Darth Vader Que me dijera Que la fuerza Este contigo Ya con eso Hubiera yo caído Pero Te hubiera dicho Soy tu papacito Ay qué horror No eso no Bueno Pues ahora Como cambió todo Y creo que Cambió bien Para que nos contara Esta primera Digamos Gran película O buena película En la que participó James Earl Jones Pues que vaya Gaby No mi película Es bastante tardía Bueno Entonces ¿Quién va? Jaime Si quieren Para hacerlo Lo otro Órale A ver Este Bueno Lo del 68 Que refería Gabriela Debo decir Que se refería A la protesta De las De los negros Que ganan Una medalla de oro Y una medalla de plata Y que Se ponen el guante De las panteras negras Que Era la protesta Que hacían Y que además Fue Conmocionó A Hollywood Y a Y a Washington Esa protesta Cómo se atrevían Los atletas negros Representantes De los Estados Unidos A hacer una protesta Que le atañía A eso Se refería Se refirió Alguna vez James Earl Jones Bueno Empiezo Lo siguiente Con Con una cita Dice Hay una sola cosa Que ha sido constante A través de los años El béisbol América Ha sido Aplastada Por una Infantería De maquinaria Pesada Ha sido borrada Como si fuera Una pizarra Reedificada Y borrada De nuevo Pero el béisbol Ha marcado Los tiempos Este juego Es parte De nuestro pasado Y nuestra historia Nos recuerda Todo lo que una vez Fue bueno Y que puede Volver a hacerlo Otra vez Entonces Esta es una cita De James Earl Jones Imagínense esta cita Con la voz De James Earl Jones En una de las escenas Culminantes De esta película Que voy a presentar Y en efecto El béisbol En los Estados Unidos Que le llaman El rey de los deportes Es el favorito De ese país Estaba por encima De El fútbol Americano Del básico El básquetbol Del hockey Y ha sido Pues un punto De atracción Para científicos Políticos Artistas Escritores Paul Oster Por ejemplo Era un fanático Del béisbol También el biólogo Stephen Jay Gould Habla de Las veces Que lo llevaban A los estadios Y que como Como lamentó Que los Dodgers Se fueran a Los Ángeles Y dejaran Brooklyn Además es Un punto de referencia Para la cultura Norteamericana Hasta el propio Albert Einstein Que se tiene Una anécdota Falsa Pero bueno Llegó a los Cuando llegó A los Estados Unidos Y lo llevaron Al Yankee Stadium Para ver Un juego De los Yankees Pues dijo Que juego Más complejo O sea Era un juego De veras En donde No se podía Predecir En fin Bueno Pero el béisbol Ahora No es Lo que fue Digamos En los recuerdos De muchos De estos Artistas Escritores Etcétera El béisbol Moderno Es un espectáculo De millones Ya no es ese juego Que puedes salir A jugar Con un palo Medio duro Una pelota Y dos guantes De béisbol Pero Esta película Que voy a De la que voy a hablar Campo de sueños Es una película Dedicada A la nostalgia De los Nocheamericanos Es una película Que les habla De un tiempo Más idealista De los Estados Unidos Más romántico Más sencillo Y eso Es el gran gancho De la película Y bueno Pues que Quién mejor Que Kevin Costner Para interpretar A la estrella De esta película ¿Por qué? Porque Kevin Costner Ha hecho Tres películas Sobre béisbol O acerca del béisbol La primera La hizo En 1988 Con Susan Sarandon Es una película Que se llama Bull Durham El toro Durham Y esta película La verdad es que Es la otra cara De mi película Campo de sueños Es una película Pues muy Muy En el terreno De lo real Bull Durham De 1988 Es una gran película Y luego hizo En el 89 Esta Campo de sueños Y luego Para terminar El siglo En el 99 Hace otra película Que se llama Por amor al juego Con Kelly Preston Que habla Que habla Sobre un Pitcher Muy exitoso Que se retira Bueno Pero Regresemos a la película Campo de sueños Está basada en un libro Y a diferencia Del libro El libro No tenía la intención De poner en el centro De la Digamos De la atención El béisbol El béisbol Más bien Era como algo Pues Como un escenario Como un fondo Sino Para el que hizo El libro Que se apellida Quincella El libro Hablaba sobre Las relaciones De padres E hijos ¿Sí? Y esta relación De padres E hijos Probablemente Cuando los guionistas Ven el libro No les parece Tan atractivo Y además Muy complejo Para ser explicado Entonces Lo que hacen Es hacer Una fantasía Béisbolera Dirigida a la nostalgia Norteamericana Sin embargo A pesar de este Digamos De este cambio De centro Entre el libro Y la película La película Está bien hecha Y bien actuada Y vale la pena verla Está en prime Y nada más Que se alquila Y bueno Ya que hablamos De James Earl Jones Debo decir Que a pesar De que sus Sus papeles Más destacados Fueron los que ya hablamos Y que yo Me parece que era Pues De alguna manera Reducirlo Creo que es un actor Que valía mucho Es de esos actores Que todo el mundo Lo identifica Por una Dos Tres Cuatro Películas Y además Era un tipo Que parecía Llevarse bien Con todo el mundo Algo difícil En el Hollywood Moderno Y en la vida Moderna La última aparición En televisión De James Earl Jones Y no más recuerdo Como decía Gabriela Fue en Big Bang Teor Y la verdad Es que fue Una gran Gran Todo empieza Cuando Sheldon En la serie No consigue boletos Para la Comic Con Y entonces dice Voy a hacer la mía Y voy a hablarle A los actores Para que vengan Y al primero Que va a ver Es a James Earl Jones Que está en un Restaurante de sushi Viendo el menú Y cuando se levanta Ve a Sheldon Y bueno Se hace una Una excelente Relación entre ellos Hay una cosa Muy divertida Cuando le pregunta A Sheldon Hace el papel De James Earl Jones Además No hace el papel De nadie más Le pregunto ¿Y cuál es tu ciudad Favorita? Y le dice James Earl Jones Tijuana Por supuesto Con toda la imagen Que tiene Tijuana En eso Cantan en el karaoke Con esa voz Que él tenía Pero la mejor escena Es cuando un día James Earl Jones Le dice Acompañan Y van a una casa Y James Earl Jones Toca el timbre Y se echa a correr Y entonces Sheldon dice ¿Y por qué se echa a correr? Pero se va atrás De él Y en eso sale De la casa Carrie Fisher Con un bat Y grita En la noche Dice James Ya dejó De ser gracioso Entonces Pues muy significativo En la serie Salieron muchos personajes Que participaron En películas Y series De ciencia ficción Ambos ya están muertos Carrie Fisher Y James Earl Jones Pero esa escena La verdad es que Vale mucho la pena Bueno Campo del sueño Es una película Dirigida por Phil Alden Robinson Basada en la novela Que ya mencioné De W.P. Kinsella Está protagonizada Por Kevin Costner Que hace el papel De Ray Kinsella Amy Madigan Que hace el papel De Annie Kinsella De James Earl Jones Que hace el papel De Terence Mans Y de Ray Liotta Que hace el papel Nada menos Y nada más Que de Joe Descalzo Jackson Joe Descalzo Jackson Es un personaje Real Fue un personaje Real Que jugó En las medias Blancas Y que en 2019 Por un escándalo De apuestas De los jugadores Fue expulsado Junto con otros Ocho jugadores Expulsado para siempre Del béisbol Y pues Rompió Desplomó Una carrera Que era muy prometedora Porque había ganado Las medias blancas La serie mundial Del 17 Entonces Siempre En algunas obras De literatura Y de cine norteamericano Se han referido A Joe A Joe Descalzo Jackson Como alguien Que sufrió Una cosa De la que no fue Responsable Porque él decía Yo no fui Responsable Mantuvo su Inocencia Para siempre Este papel De Joe El Descalzo Jackson Lo interpreta Ray Liotta No se esforzó Mucho Porque Aparece Como un jugador Básicamente Y el otro jugador Que también existió Fue Archival Moonlight Graham Este interpretado Por Burr Lancaster En lo que sería Su última interpretación Su última intervención En el cine Burr Lancaster Ya es un hombre Mayor Aquí hace el papel De ese jugador Moonlight Graham Que curiosamente Solo jugó La novena entrada O sea La última parte Del juego Como jardinero Y que nunca Terminó el partido Y nunca pudo Agarrar el bat Pero los números De Archival Como En las ligas Menores Eran muy buenos Probablemente Pudo tener Una carrera Importante Pero no Regresó a su pueblo Estudió medicina Y se hizo doctor En la vida real Sale aquí Interpretado Por Burr Lancaster Bueno Un día Ray Kinsella Escucha en el campo Él tiene un enorme Campo De maíz En Iowa Sí Y escucha En el campo Una voz Que le decía Constrúyela Y ellos Vendrán Si la construyes Él vendrá Y entonces dice Me está jugando Una broma Pero un día Tiene una visión Y ve un campo De béisbol En medio De su maizal Y entonces Le dice A Annie Su esposa Oye Yo tengo que construir Un campo De béisbol Imagínense la locura De tirar Todo ese maíz Que no estaba maduro Para construir Un campo De béisbol Y bueno Construye el campo De béisbol Se gasta Todos los ahorros Con lo que pone En peligro La estabilidad De su granja Y de su familia Y vaya que si la pone Y cuando termina De construirlo Le dice a su esposa Creo que estoy loco Creo que estoy mal Pero en eso La hija de ellos Ve a alguien En el campo Jugando Con uniforme blanco Y le dice Papá Hay un hombre Ahí en el campo Va Ray Kinsella Y resulta Que el campo Es mágico En ese campo Con el viejo Uniforme De las medias blancas De 2019 Está Joe El descalzo Jackson Solito Jugando Y entonces Está fascinado Ray Kinsella Porque Ese jugador Era el jugador Que su padre Había idolatrado Y bueno Entonces Empiezan a aparecer Otros jugadores Los Les llamaron A los expulsados Los medias negras De Chicago Eran de los medias blancas Pero como fueran Expulsados Les llamaban Los medias negras Y llegan ¿Sí? Y empiezan a jugar Todos son fantasmas Todos son fantasmas ¿Sí? Incluso hay una escena Donde la niña Le dice A Joe Jackson Eres un fantasma Dice Tú me ves ¿Sí? Entonces No No soy un fantasma Soy alguien real Y en eso está Cuando En una En un evento De 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 la escuela Para discutir Una madre Plantea Prohibir los libros De un autor Llamado Terence Mann Ese sí autor No existe Es ficticio No existía Y dice Que es pornográfico El director De la escuela Está tratando De explicarle Que Terence Mann Es uno De los mejores Escritores Norteamericanos Vivos Pero esta mujer Insiste Que es pornográfico Y que no se les debe Dejar como tarea A sus hijos Pero Annie La esposa De Rey Y Rey Venían de una ciudad Donde habían pasado Los sesentas Y finales De los setentas Y ellos tienen Una visión Totalmente A la de la gente De Iowa Y esta discusión La creo perfectamente Porque yo He visto Discusiones Donde los padres De familia Los buenos padres De familia Piden prohibir Obras como Aura O cien años de soledad Porque les parecen Afrentosos O pornográficos Entonces No me cabe La menor duda De que alguien Es capaz De decir esas cosas Pero Annie Se enciende Y les dice Cuando empezamos A ser regidos Por las Por las leyes De Stalin Cuando pisoteamos La constitución De los Estados Y ese llamado Nacionalista Hace que la mujer Sea La que acusaba Terence Mann De pornográfico Sea aplastada Y en ese momento Ray Kinsella Dice Ya sé Lo que tengo Que hacer Tengo que ir A ver A Terence Mann Y Terence Mann El papel Que hace James Earl Jones Fíjense Que está basado Nada menos Y nada más Que en J.D. Salinger El personaje De Terence Mann Y cuando le propusieron A Salinger Que lo pudieran Nombrar Como personaje Como era de esperar Así que no sé Cómo se les ocurrió Nomás había que ver La trayectoria De Salinger Salinger Es el autor Del guardiante Del centeno Y dice Salinger Si ustedes Hacen eso Los voy a demandar Por todo Lo que tienen Si me mencionan En algún lado Los voy a demandar Y entonces Dicen No No hay que mencionar Y entonces Construyen El personaje De Terence Mann Va Ray Kinsella A buscar A Terence Mann Que nadie sabe Dónde está Porque se había Alejado de todo Como Salinger Se había alejado De todo Y finalmente Lo encuentra Sobornando A alguien De una De una Gasolinería Y le dice Y cómo localizo A este hombre Terence Mann Le enseña la foto Ah dice En esta calle Si Donde vea Un escaparate Que no tiene Pollos colgando Ahí es Y entonces Va viendo Los escaparates Y cuando llega A un escaparate Que no tiene Pollos colgando Pollos Pollos muertos Pues Porque eran Restaurantes Y lugares Donde se ve La pollería Que siempre Esperó Malala Tener Entonces Se mete En una casa Y le toca A Terence Mann Y Terence Mann Por supuesto No quiere saber Nada De periodistas No quiere saber Nada De causas No quiere saber Nada De nada Ni que le echen La culpa De los sesentas Ni de las panteras Negras Ni de que él No firma nada Que ya Está alejado Bueno Finalmente Por Con mucho esfuerzo Lo convence De ir a un partido De béisbol Ahí Y van Y van a un partido De béisbol Que por cierto Se alquiló El estadio De ese lugar En un En un juego Para pasar Un recado Y están sentados Terence Mann Y Ray Kinsella Cuando ven Que se aparece En el Pues en el Espectacular En la pantalla Grande Algo que dice Archival Moonlight Graham Y entonces Dice Kinsella Hay que ir A buscar A este hombre Pero Bueno Finalmente Van a buscar A este hombre A Boston Y resulta A un pueblito Cerca de Boston Ni siquiera a Boston Un pueblillo ahí De Massachusetts Entonces Van a buscar A este hombre Pero resulta Que ese hombre Había muerto En 1972 Antes de la elección De Nixon Así de viejo Era el asunto Y entonces Dice Pues ya No sé Qué vamos A hacer No sé Qué vamos A hacer Y caminando En la noche Ray Kinsella De repente Ve a un hombre Viejo Con un bastón Y un maletín De médico Y voltea Hacia un lado Y ve propaganda De la reelección De Nixon Y ve que los coches Son de 1972 Entonces Se da cuenta Que ha viajado Al pasado Para contactar A Archival Moonlight Grant Se encuentra Con él Habla con él Un viejo El papel de Brodlank Este es muy pequeño Pero lo saca Muy bien Brodlank Este es un actor Con muchas tablas Sí A mucha gente No le gusta Pero lo hace muy bien Igual Ray Liotta Aquí no sale De Ganser Por cierto Y entonces Finalmente Le dice No Yo sí Siempre quise Volver a jugar Yo tenía 19 años Pero Pues ya No 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 Yo soy doctor Y no voy a abandonar A mi mujer Entonces Bueno Finalmente Se regresan Terence Mann Y Ray Ray Kinsella Se regresan A Iowa Al campo Y por el camino Ven un chico Muy joven Que les pide A Ventón Y cuando le dan A Ventón Se presenta Y dice Yo soy Archie Valgram Pero me pueden llamar Archie Es decir Era el joven Al que habían ido Era de joven Al que habían ido A buscar O sea Toda la película Tiene este aire De fantasía Toda 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 Cuando llegan Al campo Pues le dan Las malas noticias La Pues la hipoteca Ya se ejecutó Y su cuñado Se Y sus socios Compraron la hipoteca Y si no la paga En un tiempo Perentorio Entonces Le van a quitar La granja Y van a Porque piensan Que es una locura Mientras tanto Archie Val Se mete al campo A jugar Ya hay dos equipos Son dos equipos Mixtos Unos Todos jugadores Que de alguna manera U otra Fueron cortados En su carrera Por alguna razón Algún problema Personal Alguna Decisión Etcétera Y juegan Al béisbol Y nadie los ve Los únicos Que los ven Son la familia De Ray Kinsella Y Terence Mann Que está Encantado De conocer A descalzo Joe Jackson Que es toda una figura En la cultura popular O lo fue A lo mejor Hasta los A los setentas No recuerdo Si fue Philip Roth O Paul Asker El Paul Oster Que alguno Lo menciona En fin Y en esa En ese drama Su cuñado Le dice Si firmas Este papel Te voy a pagar Una gran cantidad De dinero Pero voy a destruir El campo El campo de béisbol Y él dice No No voy a firmar No les termino De contar la película La película Te abraza El corazoncito Por supuesto Que te abraza El corazoncito Y hay Pues un colofón De veras Es una película Yo escogí esta película Por varias razones Primero Porque aquí está El viejo James Earl Jones El viejo Este viejo Hombre Que venía De haber hecho Pues digamos La guerra Y de haber hecho Una serie De cosas Pero actuando Como en su mejor momento Y dije Esta película Hace lucir A este hombre Y yo tengo que escoger Esta película Y bueno Esta película Tiene un colofón Hermoso El colofón Es Que Años después En el año 2020 Quisieron hacer Una Un homenaje En las ligas mayores De béisbol Al valor Que tiene Tanto el libro De Quincela Como la película Homenajeando Al béisbol Como una cosa Que une A los pueblos Más allá De la diferencia Si quieren Propaganda Yankee Pues pero Es un mensaje Interesante Porque No pudieron hacer El juego Por una razón Porque estaba La pandemia En 2020 Pero en 2021 Hicieron el juego Entre Los medias blancas De Chicago Y los Yankees De Nueva York Y el juego Tuvo Como preludio Una Escenificación De Kevin Costner Durante la película Y entonces Terminando Esa Escenificación Ya se pusieron A jugar Y ganaron Los medias blancas A los Yankees Con nueve carreras Entonces Esta película Pues es Es una Ensoñación Es Apela A la nostalgia Pero es una Película Muy bien hecha Y de verdad Se la recomiendo Yo desde Yo desde luego Que vi la película Yo soy fan De Kevin Costner Y se podrán Imaginar Que si era Una película Fantástica Porque es De literatura Fantástica Pues me Interesó El doble Nunca Le he entendido Al béisbol Mi marido Era fanático Y me Me trató Mucho tiempo De explicar Que si El catcher Y que si El pitcher Y que si El strike Y que Jamás lo entendí Este Comprendo muy bien Si eso dijo Einstein Lo comprendo Pero de veras No se pierdan La película La película Si te abraza El corazoncito Como diría Gaby Guerrero Es una Gran película Las actuaciones Son espléndidas De todos Y miren Para mí Ray Liotta No es Mi hit O sea De veras No Es un actor Que siempre me costó Como trabajo Pero sale poco ¿No? Si Pero de veras Véanla Es una película Para estos tiempos Tan Complicados Que estamos Viviendo Creo que es Una película Que Que te puede Devolver Devolver Un poco La ilusión En En los seres Humanos Y en un Soñador Un soñador Que llega Al límite De sus fuerzas Por seguir Adelante Con su sueño Entonces creo Que vale Mucho la pena No sé Si Gaby O Nico La vieron A ver Cuéntenos Brevemente No te oyes Yo siempre La vi Como que Abrazaba Demasiado El corazoncito Entonces no La quise Ver Ok Pero tiene Razón Este Jaime La mención Al jugador La hace Por Loster En Brooklyn Follies Jaime Ok Y bueno No solamente Él Lo han hecho Muchísimos Yo tampoco Le entiendo Al béisbol Entonces no le entiendo Ni al béisbol Es lo más simple Entender el béisbol Por supuesto Pero hay que aplicarse Dicen lo mismo Del corazoncito Y tampoco Le entiendo No nada Ese menos Pero sé que Gabriela Si la ha visto A ver Gaby Pero están equivocados No te abraza Tu corazoncito No hay cierto Si la quiero ver No No por eso No la vas a querer ver O sea Lo agarra Lo secuestra Y luego le inyecta insulina O sea Es lo que hace Esta película Con el corazoncito O sea Es cursi 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 Pero cursi Con el C mayúscula No Yo no quiero ver eso Y además A mí no me gusta Y no me gusta Porque no entienda El béisbol O porque no me gusta El béisbol Que no me gusta No me gusta El béisbol Es porque Es una película Que tiene la curiosa La curiosa calidad De que Tiene mucha gente Que me cae bien Pero mucha gente Que me cae muy bien Y que me cae bien En otras películas Pero que aquí Hicieron una cosa Que es insoportablemente Americana O sea Es de un De un gringuismo Así Pero tremendo Y generalmente No me molestan Las películas Que son así Pero esta de plano Te lo vende Como Mira La vida en el campo Y luego aquí está Nuestro campo De béisbol Y luego Dios Entonces Si es una película Que yo no aguanto La he visto Tres veces Y de verdad Que ni una Y una diría Bueno Pues la voy a volver a ver A lo mejor Se me perdió algo No la entendí No me gusta O sea De plano a mí Esa No me gusta Y me la sé de memoria Pero no me gusta Bueno Gaby Para que no te guste Ver tres veces Una película Te voy a decir Te voy a decir Cómo sucedió Me la pusieron Primero me la pusieron Aquí en mi casa Y pues ya la vi ¿No? Y luego en algún lugar Creo que fue en el avión Me la pusieron Y luego yo En algún otro momento Estaba en una sala de espera Ni siquiera me acuerdo Dónde estaba Estaba yo en una sala de espera Y entonces la estaban poniendo A la tele Y estaba yo así Porque era lo único Estas son las películas Que yo no soporto Pero por alguna razón Malvada Del universo Sigue apareciendo Cada vez que estoy En un lugar En el que no puedo huir Y no hay una forma De cambiarle Es algo horrible Es una película triste A mí eso De la nostalgia Yo prefiero No Porque eso Te conecta Con la tristeza Y mejor Reprimirla Darle rienda Yo no creo Que sea Una película Curcita Es triste Dulce Y nostálgica Que habla De los valores Que los norteamericanos Creen que alguna vez Detuvieron Pero la película Ejecuta maravillosamente Eso Y hay al último Una escena Vale la pena señalarla En el que sale El centro del libro Porque el centro del libro Es la relación Entre padres e hijos Cuando le pregunta Terence Manz A Ray Kinsella Que por qué Todo esto Le dice Ray Kinsella A los 14 años Yo dejé de jugar Béisbol Con mi padre Y empecé a tener Era yo muy joven Y muy Pues muy agredido Y a los 17 Rompí Con mi padre Y le pregunta Terence Manz Y aquí viene Lo interesante Para los Para los huérfanos Le pregunta Terence Manz ¿Y por qué? Dice Porque nunca le perdoné A mi padre Volverse viejo Y esa parte Esa parte Es toda un Todo un Toda la razón Porque Le dice Tú dices En efecto Nos perdonen los hijos El volvernos viejos O nosotros Perdonamos A nuestros padres Que se volvieran viejos Es decir Que dejaran de ser Esas figuras Que teníamos Como referencia Y que pensaran A ser Esas personas Debilitadas Esas personas Menguadas Entonces Le dice Y el gran mensaje De la película Al final Es que había Hecho todo eso Pero no para que Regresara Joe El descalzo Jackson O para que Terence Manz Tuviera Una especie De Pues reencuentro Con lo mejor De sí mismo Sino para que Un viejo Alguien que había Fascinado Se había fascinado Con el juego Que era John Kinsella Su padre Apareciera al final En el campo Y entonces Ray Pudiera decirle A su padre Que De alguna manera Pues era un error Todo lo que había pasado Ese es el mensaje Central del libro Y lo retoma La película Pero me parece Muy cierto ¿Perdona Los hijos A los padres Envolverse viejos? No Yo creo Que no El libro Es bastante Menos cursi Es lo que voy a decir He leído el libro Y es bastante Menos cursi Y meloso Y Probablemente Yo quisiera La adaptación Que se supone Que va a salir Dicen que va a haber Una segunda adaptación Que va a salir En el 2025 No ha salido el cast Yo quisiera Verla Y ver si es menos Melosa A mi me gusta el libro No es de mis favoritos Pero lo leería de nuevo Si tuviera que Pero no vería la película Otra vez A menos de que me atrapen En una sala de espera Una vez más Y vuelva Ay bueno Yo voy a super perder El remake Yo también No yo ¿Quién va a sustituir A esos super actores? Bueno O sea voy a decir algo Suena peor De lo que me imaginaba Cuando se estrenó ¿El remake suena peor O la película suena peor? Todo suena muy mal Todo suena muy cursi Muy chantajista Muy maniqueo Suena fatal ¿Deberías verla? No Bueno a ver Prefiero ver Star Wars Con los que no tienen cara Bueno ¿Dónde se puede ver La película Jaime Otra vez? En Prime ¿Es tanto De sueños? Sí En Amazon Amazon Prime Así es Bueno ¿Quién va? ¿Cuál es primero? ¿Star Wars? ¿O de la que tú vas a hablar, Gaby? ¿Star Wars La original? Sí, claro Entonces la tuya es primero Porque la mía es del 96 Ok Bueno Entonces voy yo Bueno Pues les quiero decir Que en 1977 Se estrena La guerra de las galaxias Star Wars Bueno Esta película No se iba a filmar Porque George Lucas Que ahorita quiero Que Nico nos cuente Cómo lo conoció Y qué tipo de persona es Y demás Que creo que es muy interesante Aunque a él no le emocionó mucho Pero a mí sí A mí sí Muchísimo Bueno Pues les quiero decir Que él iba a filmar Era un joven Ambicioso Interesante Inteligente American Graffiti Película que también vi Y que si no han visto Es de George Lucas Pues la deben de ver Porque es una película Ambientada en los años 50 60 Pues que Retrata a toda una Generación Y American Graffiti Para mí Es una Gran película Pero Aprovechando Que Le habían dado El visto bueno Para hacer American Graffiti Dijo Ah Y hay otra película Que también Quiero filmar No se llamaba Star Wars Cuando la propuso Tenía otro nombre Finalmente American Graffiti Fue un éxito Le fue muy bien En taquilla En crítica Ta 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 Y entonces Le dieron chance De hacer su película Que era Una película Pues Como de vaqueros Pero Con una Inspiración Aunque ustedes No lo crean En Kurosawa Porque George Lucas Era muy Pues Fan Un gran Admirador De las películas De Kurosawa Entonces Ahorita En fin Les voy a decir En qué película Sobre todo Se inspiró Para hacer Star Wars Que es como Lo más alejado Diría yo De una película De ciencia Ficción Para mí No tiene nada De ciencia Star Wars Lo que es Es una película De aventuras De acción Pero en un universo Pues Para mí Fascinante Con una serie De personajes Muy arquetípicos Y creo que Por eso Es que tuvo Y tiene todavía Tanto éxito Se han hecho Cualquier cantidad De películas De Star Wars Y series De televisión Yo les quiero decir Que acaba De fracasar Una serie Del universo De George Lucas De Star Wars Que ahora es de Disney Por cierto Compró Todo Disney Pero Esta serie El acólito De acólito Bueno Ya no No va a salir Ni la segunda Temporada Ni nada Por el estilo Pero Este personaje Que A ustedes Les gusta Tanto Aquí en el Rapidín Y que es No es Bebé Yoda Se llama Grogu Pues sale Y se vuelve Un personaje También Icónico En The Mandalorian ¿Cómo que no es Baby Yoda? Si es Baby Yoda Pero No es Baby Yoda No es Baby Yoda Es que no es Yoda De chiquito No es Pero si hay un personaje Que se llama Baby Yoda O no No Ah ok A este le han puesto Baby Yoda Pero no es Baby Yoda Porque es un Yoda Bebé Porque es un Yoda Bebé Pero no es Baby Yoda Si Se llama Grogu Y es un personaje Central De una serie De televisión Que se llama The Mandalorian The Mandalorian Si Y esta serie De televisión Es Y ahorita se va a acordar Gaby Perfecto Del nombre Del actor Que es el de The Last of Us ¿Te acuerdas Gaby? Este Hombre que está muy de moda Que es chileno O Nico Pedro Pascal Pedro Pascal Bueno Ahí es cuando empieza La gran carrera De Pedro Pascal Porque él Sale Pues con esta maravilla Que es Grogu Que es Grogu Que es Y es Bebé Y es Bebé Y es Bebé Y es Bebé Claro que es Bebé Claro que es Bebé Pero es Bebé sabio Es un Bebé sabio Y que forma parte central De toda la trama Pero bueno Este Grogu Baby Yoda Si ustedes le quieren decir así Pues está basado En Yoda En Yoda Que es uno de mis personajes favoritos De todos los tiempos Y que aparece Según yo En la segunda precuela De Star Wars Es que a ver Star Wars Empieza al revés Empieza Con La secuela Y luego salen Las precuelas O sea Empieza En la película Seis Siete Y ocho De la serie Y luego salen Las primeras tres Y luego se derivan De estas seis películas Que son así Como lo básico Cualquier cantidad De series Comics Series animadas En fin Lo que ustedes quieran Por cierto Yo En lo personal Les quiero recomendar Una serie Que ya va a salir En el 2025 Creo La segunda temporada Con Este actor mexicano Bueno La serie se llama Andor Y es Con Ay Nico Tú hasta has Trabajado con Con Diego Luna Es con Diego Luna Andor Es una Súper Serie No se la pierdan De veras Pero es muy complicado Todo No se los puedo contar Ahorita Porque nos llevaría A un programa A hablar De toda la historia Porque En fin Rápidamente En una galaxia Muy lejana Hace mucho Mucho Muchísimo Muy lejana Sí Muy muy lejana Pues resulta Que hay Pues un Grupo Un De Malos Que Tienen El uso De la fuerza Que es algo Que te da Los Poderes Es sabiduría Es como Un don Digamos Que existe En ese Universo Y que tienen Algunas personas Para usarla Para el bien Y que hay Otras personas Que lo usan Para el mal Los que Usan la fuerza Este poder Digamos De Con tu Capacidad Mental Hacer Casi Lo que tú Quieres Levitación Telepatía Teletransportación En fin Bueno Esas personas Que usan Para el bien La fuerza Son los Jedis ¿Sí? Y hay otro Grupo Que son Los que Utilizan La fuerza Pero para el mal Y son Los Sith ¿Sí? Bueno Y todo esto Se da En una Galaxia En donde hay Muchos Planetas Habitados Por distintos Seres Que Tienen que ver De alguna Manera A lo largo De las seis Películas Con la fuerza Unos Se Alinean Con la fuerza Oscura Digamos Y otros Con la fuerza Buena Todo lo que Ustedes Conocen De Luke Skywalker Este La princesa Leia Que es su Hermana Pero que no Lo descubres Hasta después Han Solo Que es Bueno El ídolo De mi vida Harrison Ford En fin Forman Parte De la Fuerza Buena Bueno Harrison Ford Es como Un Este Pues que les diré Un cuate Que se alquila Para lo que sea No tiene como Una gran convicción En lo que está Haciendo Pero se vuelve Parte de los Rebeldes Porque los CIT Que son los De la fuerza Mala Pues tienen Un imperio Autoritario Autocrático Donde hacen Todo lo que Les da La gana Pero hay un Grupo De rebeldes Que dicen No Esto no Puede ser Nosotros Vamos a Luchar Contra Una Gran Arma Secreta Que destruye Mundos Que es La estrella De la muerte Donde Están Todos Los Cita Agrupados Al Al Alrededor De un Emperador Hay un Emperador De los Malos Y uno De los Disípulos De los Malos Es Darth Vader Ya salió Darth Vader Bueno Y Darth Vader Pues es Un Personaje Pero Impactante Ominoso Digo Nomás De verlo Te da Miedo Miedo Pero Porque es Malo Malísimo Y No voy a Spoilear Esto Porque Imagínense Es de 1977 Pues Resulta Que este Hombre Darth Vader Que sale Con una Máscara Porque tiene Un problema Aparte Respiratorio Terrible Yo creo Que tenía Como Epoc O Enfisema Bueno Pues Darth Vader Trabaja Con el Emperador Que es Malo Malísimo Y Después Te enteras De que Él Pertenecía A los Jedis Él era De los Buenos De los Que usaban La fuerza Para el Bien Pero Por una Serie De Infortunios Y Porque Finalmente Él lo Decide Así Por su Terrible Deseo De Venganza Ya ven Que detrás De cada Autócrata Hay como Un resentimiento Y un Deseo De Venganza Bueno Pues Él decide Vengarse De todos Y de Todo Y se Vuelve El Discípulo Más Importante Del Emperador Pero Te Enteras Después En otra Película Pues Que Darth Vader Era Bueno Y se Llamaba Anakin Skywalker Y Anakin Skywalker Pues Fue Papá De Dos Niños La Princesa Leia Y Luke Skywalker Todo esto Te lleva Pues A un Mundo Delirante De Monstruos Seres Malos Seres Extraordinarios Es Todo un Universo El que Construye George Lucas Y El que Le da La voz Al malo Malísimo El emperador Es más malo Pero tiene Menos Presencia Digamos Impactante Que Darth Vader Pues Es Nuestro Protagonista De hoy James Earl Jones Simplemente Oír La voz De Darth Vader Te da Miedo Creo Que no Pudieron Haber Hecho Un Casting Mejor Para La Voz De Este Pues Villano Es El Villano Central De Todas Las Películas Y Salen Personajes Que Pertenecen A Los Buenos Inolvidables Como Han Solo Que es Harrison Ford Como Chewbacca Que es Como un Ewok Los Ewok Habitan Un Planeta Donde Todos Son Como Peluches Chiquitos Los Chewbacca Son Primos De Los Ewok Pero Altos Y Grandotes Todos Conocemos A Chewbacca Y Donde La Inteligencia Artificial Tiene También Un Un Papel Muy Importante Hay Cyborgs Hay Robots Como Arturito Como C-3PO Pues Que También Forman Parte De Ese Universo Que Está Lleno De Aventuras De Una Lucha La Lucha Eterna Del Bien Contra El Mal Y Que Pues Ha Inspirado Pues A Muchos Niños Y A Muchos Jóvenes Pues Pues A Conocer Yo diría Que En el Fondo Star Wars Te Permite Ver Como Los Dos Lados De La Moneda Lo Somos Todos Los Seres Vivos Un Lado Maravilloso Y Un Lado Oscuro Diría Jung Tenemos Todos Una Sombra Porque En el Fondo Darth Vader No Es Tan Malo Malísimo Como Parece Y Al Final Pues Salva La Vida De Su Hijo A Costa De Su Propia Vida En Fin Es a Grandes Rasgos Estas Películas Los Efectos Especiales Que Aparecieron Desde La Primera Película Star Wars Fueron Extraordinarios En Su Momento Es Una Película La Primera Que Se Hizo Con Bajo Presupuesto Pero Cuando Se Estrenó Se Volvió Una Película De Culto Todavía En El Comic Con De Lo Que Hablaba Jaime De Sheldon Y La Serie Esta Que Yo No Aguanto Este Donde Salía James R Jones Pues Todavía En El Comic Con Hay Gente Que Va Disfrazada Darth Vader De La Princesa Leia De Los Ewoks De Jav De Hutt En Fin Y Cada Personaje De Este Universo De George Lucas Está Basado En Algún Actor En Algún Personaje Histórico No Es Tan Sencillito Y Tan Falto De Simbología Todo Lo Que Vemos En La Guerra De Las Galaxias Si Ustedes Son Muy Jovencitos Y No Han Visto Algo De Esto Lo Tienen Que Ver Si Ustedes Son Grandecitos Y Les Pareció Que Era Una Vacilada Todo Lo Que Salía En Estas Películas Locas De Monitos De Lo Que Se Han Perdido De Lo Que Se Han Perdido Porque Son Grandes Películas Las Naves Además Son Bueno Extraordinarias Me Me Tener También La Colección De Naves O sea Desde Las Chiquitas Que Parecen Arañas Hasta La Estrella De La Muerte En fin El Diseño La Pero Miren Más Que El Diseño Y La Los Efectos Especiales Y Los Maquillajes Que A lo Mejor Eran Medio Chafas En Chewbacca Por Ejemplo Lo Que Es Un Despliegue De Imaginación Y Es Otra Vez La Lucha Del Bien Y El Mal En La Seguimos Los Seres Humanos Pero Con Una Diversidad De Personajes Que Te Permite Ver Todos Los Matices Que Hay En Las Emociones De Los Seres Vivos No Quiero Decir En Los Humanos Porque Muchos De Ellos Pues No Son Humanos Entonces Bueno Star Wars Está En Cualquier Cantidad De De Lugares En Disney Plus Desde Luego Pero Si No Recuerdo Mal También Está En Amazon Prime Y Cuando Ustedes Escuchen En la Voz De James Earl Jones Como Darth Vader Nunca Se Les Va A Olvidar No Tiene Crédito En la Primera Película Tampoco Tiene Crédito En El El Retorno Del Jedi Pero En La Tercera Que Es Creo El Imperio Ataca De Nuevo Ya Dijo Pues Que Sí Porque La Pura Voz De Darth Vader Se Volvió Un Personaje Y Es Toda Una Creación Que Acompaña Un Arquetipo Humano Y Que Representa Muy Bien Pues Ese lado Oscuro Que Todos Tenemos Entonces Bueno Pues Ahí Está Y ahora Que nos Cuente Nico Antes De Oír Comentarios Cómo Conociste A George Lucas Que Hubiera Sido Bueno La Emoción De Mi Vida Te Hubiera Decepcionado Este No Lo Digo Porque No Me Gustan Sus Películas No Me Gustan Bueno American Graffiti Si Me Gusta Pero No Tiene Que Ver Con Que No Me Gustan Esa Entrevista Fue En Un Junket En Un Junket Este Organizado Pues Como Muy Al Vapor Un Junket Es Un Carrusel De Entrevistas En Donde Una Figura Pública Se Sienta Y Va Recibiendo Cada Tantos Minutos A Mareado Así De Con Quien Estaba Yo Hablando Y Como Tuve Que Volver A Decir La Misma Cosa Por Decimo Octava Vez Alguien Que Me Estaba Entendiendo La Mitad Entonces Bueno Pobre Hombre No Estaba En El Contexto Más Amable Fue Muy Padre El Lugar En Donde Lo Entreviste En San Francisco En Las Oficinas De Lucasfilm Lucasfilm Ocupa Una Propiedad Muy Hermosa Tiene Un Nombre Famoso Que Ustedes Que Son Fans De Star Wars And Saber Cómo Se Lama Ese Lugar Pero Bueno Está Como A Una Hora De San Francisco Es Una Casa Muy En El Estilo De Frank Lloyd Wright Es Skywalker Ranch Exactamente Donde Están Las Oficinas De Lucasfilm Ahí Lo Entrevisté En Una Sala De Postproducción Es Un Hombre Más Bien Parco Se veía Que No Tenía Ganas De Estar Ahí No Fue Ni De Lejos Una Gran Entrevista Tampoco De Una entrevista Memorable En Cinco Minutos Estaba Como Muy resignado A Que Lo Fanearan Entonces Me Ofreció Toda Suerte De Cosas Que A Mí No Me Interesaban Mucho Como Autógrafos Y Fotos Y O sea Digamos Está Como Muy Hecho A La Cultura Del Fan Entonces No Fue Una entrevista Que Yo Disfruto O A Le Estaba Sacando Tortillas Para Gente Que Iba A Tomarse La Foto Con George Lucas Y Yo quería Que Habláramos De Cine En Serio Entonces No No Fue Una Entrevista Memorable Y A Lo Mejor En Otro Contexto Hubiera Podido Serla A mí George Lucas Es Un director Sin Embargo Que Me Parece Un Trágico Es decir Porque Era Un Director Extraordinariamente Solvente Y American Graffiti Me Parece Una Gran Película Y Era Un Director Que Hubiera Podido Pasar Digamos Al Panteón De Esa Generación Junto Con Coppola Con Scorsese Con De Palma Con Bogdanovich Etcétera Y Pues Que Se Quedó En Alguien Que Hace Sincronizadas Es decir Ha Hecho Veinte Veces La Misma Película Una Tras Otra Tras Otra Tras Otra Star Wars Es Un Digamos Es Una Idea Ingeniosa Hacer Un Western Galáctico De Estética Medieval Es Chistosa La Primera Pero Si Has Visto Una Las Has Visto Todas O sea No Son Películas Para Cinéfilos Son Películas Para Fans Por Eso Él Estaba Como Si Estuviera Haciendo Tortillas Tomándose Fotos Con El Fan Croata Y El Fan Polaco Y El Fan Mexicano No Es Un Cine Que A mi Me Entiendo Su Valor Cultural Entiendo Su Relevancia Cultural En Un momento Dado Finalmente Vi Las Tres Primeras Entre Ser Buen Hijo Y Buen Marido Vi Las Tres Primeras Que Son Las Tres Secuelas Digamos Vi Esta Cosa Que Me Llevaron A Este A Skywalker Ranch Me Gusto Más Arquitectura Skywalker Ranch Que La Película Francamente Pero Si Entiendo Que Es Un Hito Cultural Star Wars Y Que Es Importante Pero Finalmente Es Un Western O sea Prefiero Ver High Noon A Star Wars Ok Y Como Es Físicamente Es Alto Es Gordito Ahora Es Gordo Y Chaparro Ok Es Gordo Chaparro Con Barbas Blancas Y Una Camiseta Negra Ajá Y No Es Agradable Pero No Es Desagradable O sea Era O sea El Contexto Era Muy Hostil Este O sea El Contexto Era Estar Sentado Viendo A Treinta Y Cinco Cabrones De Distintos Países Con Distintos Idiomas Que Querían Tomarse Fotos Con Él Y Entonces En Medio Apareció Un Señor Con Cara De Pretensión Hacerle Tres Preguntas Serias Que le han De verdad Una Hueva Infernal O sea El Contexto Era Muy Adverso Ok Jaime Gaby Jaime No es Fan De Star Wars Lo Sé A ver Jaime No Quiere Ni Hablar No 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 Jaime Jaime De Se me Fue El Internet Miren Así es Es muy Simple Vi Las tres Primeras Claro Vi Varias De las Otras Cada Una Me gustó Menos Cada Una Que veía Me gustó Menos A mí me Parece Una obra De caballería Menor Este Pues sí Yo creo Que es una Película Son películas Totalmente Presidibles Ok Qué Qué Horror Qué Horror Pero Jaime Me Regaló Un Yoda Hace Muchos Años Una Estatuita De Yoda Muy Bonita No Quería Aclarmela Porque Voy a Hacer Con Estos Mejor No No Solamente Te regalé Un Yoda Te regalé Un Ahorita Les voy a Enseñar Otro Y Son Dos Cosas Que Hizo Mi Cuñado Bueno Gaby Vas Tu Reseña Tu Crítica Y Yo diré Que Yo he visto Star Wars He visto Todas las películas De Star Wars Y he visto De Mandalorian Y vi Accidentalmente Porque yo no los puse Dos episodios De The Acolyte Porque Los estaba viendo Salvador Y yo estaba En el cuarto Entonces los vi Yo voy a decir Yo creo que No son Prescindibles O sea Yo creo que Uno no puede hablar De la cultura Del cine Y no ver Una película De Star Wars Igualmente Que no puedes No ver Una película O una serie De Star Trek Porque Incluso si a uno No le gusta Fueron hitos Culturales Y fueron hitos Sobre todo En como Hacíamos películas De efectos especiales Y ahí está Ok Me gusta más El Baby Yoda Este también Me lo regaló Jaime Guerrero Ok Una maravilla Bueno Vas Yo tengo como Tres de esas Ustedes Ok Pero si Yo no creo Que sean Prescindibles Yo creo que Si no la han visto Vean al menos Una Preferiblemente Las originales Miren A mí me gustan Mucho Las de Natalie Portman Pero son Muy malas Y yo creo Que tengo que Admitir Que a mí me gustan Porque me cae Bien Natalie Portman Y me cae Bien Este hombre Este Hayden Christensen Pero no son Buenas películas Y no Yo creo que no Le hicieron justicia A la historia Que por cierto A mí A mí no O sea Realmente no es Una de mis cosas Favoritas Las he visto Porque se ven Porque uno ve Star Wars Y uno sabe De que va Yo creo que Probablemente La cosa Que más me gustó De Star Wars Es una cosa Que no tiene nada Que ver con James Earl Jones Que es de Mandalorian Que fue una serie Es una serie Muy buena O sea Más allá de que Grogu Baby Yoda Sea adorable Que sí lo es Es una serie Que está muy bien Escrita Está muy bien filmada Es muy buena O sea Que de verdad Sí vale la pena Pero más allá De eso Si no le ha ido bien De Ackolay Le fue muy mal Esta de Andor Pues dicen que le fue bien Pero luego Pues también se quedó ahí Como en el aire No Andor ya están haciendo La segunda temporada Y le fue muy bien Bueno Según yo Sí sí Según yo Y yo la verdad Es que probablemente Vea un par de episodios Como veo todos Ahora De lo de James Earl Jones James Earl Jones No fue No le dieron crédito En las primeras películas Porque La persona que estaba Dentro del traje De Darth Vader Era otro actor Que se llama David Prowse Que es un hombre Pues muy alto Muy fuerte Y que pues daba Este aire Pero Porque su voz No Digamos que su voz No coincidía tanto Con su físico Claro Decidieron conseguir la voz Una voz que fuera Y así lo escribieron Una voz que fuera Menos humana Menos natural Entonces consiguieron A este hombre A James Earl Jones Y él grabó Todo muy rápido O sea Realmente fue Fue una cosa Muy rápida Para él Y cuando le dijeron Oye ¿Por qué no te dieron créditos? Bueno Había toda clase De teorías Es que era racismo Es que era porque era negro Es que no sé qué Y él dijo No Yo no quería Que me dieran el crédito Porque yo no quería Que le quitaran El crédito a este hombre A David Prowse Que realmente Era el que se echaba Todos los golpes Que tenía que correr Con el traje Que tenía que ponerse Ahí frente a los vectores Y realmente fue por eso Pero yo creo que O sea La gente lo que más recuerda De Darth Vader Desafortunadamente Para David Prowse Es la voz de James Earl Jones Y yo creo que Si no fuera por la voz De James Earl Jones Darth Vader Probablemente hubiera pasado A la historia Como un villano Bastante equis Y un villano Bastante perdible En vez de que todo el mundo Sepa Incluso Nicolás Alvarado Sabe Esa referencia De Luke Yo soy tu padre ¿No? Porque la voz Pues es muy impresionante Pero sí O sea Realmente no Yo no soy fan Pero yo sí he visto Las películas Deberían ver una O al menos Vean de Mandalorian Para que su corazón Se aparace con Baby Yoda Y el nombre original De Star Wars Tere Que no te acordabas Era Las aventuras De Luke Starkiller Antes de que fuera Skywalker Era Luke Starkiller De acuerdo De acuerdo Pero el nombre Es buenísimo Sí Y era un nombre muy largo Era algo así como sacado Del diario De no sé qué Era un nombre así Súper súper largo Pero en cambio Star Wars Pues pegó Y la guerra De las galaxias Pues pegó Es buenísimo ¿No? Sí 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 Pero Bueno Vas Gaby Ok Yo voy a escoger una película Que yo no sé si alguien ha visto aquí Se llama A Family Thing Un asunto familiar Es Robert Duvall Y James Earl Jones ¿No? ¿Nadie? Es una película Que está perdida O sea De veras Que está completamente perdida Yo la encontré De pura suerte Yo busqué James Earl Jones En todos los streaming Me salieron Las normales Me salió Pues El Rey León Star Wars Todas estas películas Y de hecho Esta ni siquiera Me aparecía Entonces me metí A Google Me metí A IMDB Y empecé A hacer una deep search De todo lo que había hecho Este hombre Y me salió esta película La escogimos Y miren De verdad que tienen que verla Es una película Tan buena Es una película Cerca de raza Pero está tan bien hecha Que yo creo que a todos Aquí les gustaría Robert Duvall Es un hombre blanco Del sur Cristiano En una familia del sur Blanca cristiana Que pues de pronto Pierde a su madre ¿No? Su mamá se muere Y él O sea Él es un Ahora si quieres Un mega redneck ¿No? O sea Él es de veras Un redneck 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 Viven en Arkansas Tienen una tiendita chiquita O sea Realmente no hay nada Digamos en su vida Cuando lo ves por el pueblo Todo el pueblo es blanco Todo el mundo es blanco Todo es bonito Y se muere su mamá Y oh sorpresa Le deja una carta Que le llega después De que se muere Porque alguien se la entrega Y le dice Pues ¿Sabes qué? Que yo no soy tu mamá Tu papá Sí es tu papá Pero yo no soy tu mamá Porque tu mamá Es una mujer negra Que se llama Willa May Imagínense Al ser Robert Duval Y enterarse de eso ¿No? Y tú se le queda Robert Duval Y dice No, no puede ser Porque tengo los ojos azules Y mira de qué color soy ¿Cómo es posible? Entonces va y lee la carta Y le cuenta a la mamá En la carta Que pues en algún momento 60 años antes Porque Robert Duval Sale como de 60 65 años Habían tenido Una trabajadora En su casa Que era Willa May Y el papá La había violado Y la chava Willa May Va con la mamá Y le dice Pues es que No le quería yo decir Porque no quería Meterme en problemas Ni meterle a él En problemas Y pues ya no dije nada Pero estoy embarazada Y la esposa Curiosamente la esposa Admite en la carta Que le cree Pero no sabe qué hacer O sea no sabe Qué hacer con esa información Y entonces Deciden correr a la chava Y seguir viviendo su vida Como si no pasara nada Y no perdona ella al marido O sea nunca Realmente nunca lo perdona No tienen más hijos Pero Pues este hombre Lee la carta Y empieza a ver así Como a ver Es mentira No le dice Pero además No solamente Ella es tu mamá Sino que tienes Un medio hermano Porque ella ya tenía Un hijo más grande Que es James Earl Jones Y él pues Yo quiero que lo conozcas Ahora que ya me morí Me puedes odiar Por mentirte Que no soy tu mamá Y me puedes detestar Y nunca ver mi foto Otra vez Pero ve y conoce A tu hermano Raymond Y entonces le deja El nombre Del monito Y entonces se queda Robert Dual así Y va y le pregunta A su papá Y su papá Bueno ni siquiera Le dice nada Porque se pone a llorar Cuando le lee la carta Se pone a llorar Y le dice Sabes que papá Te quiero Pero lo arruinaste Mi vida Y entonces se va a él Y empieza a buscar A su hermano Y su hermano Vive en Chicago Es un oficial de policía En Chicago Que dejó Dejó a Arkansas Hace mucho tiempo Entonces lo empieza a buscar Va por todos los Raymond de Chicago Y los visita Y les marca Y realmente James Earl Jones Se tarda un poco en salir Digamos que como Unos 20 minutos en salir Cuando lo encuentra Es un policía Que ya es Pues ya es mayor Pues es mayor que él Se supone que Este Robert Dual Tiene 60 años Este hombre debe tener Como unos 65, 68 Porque ya era un niño Cuando nació Y entonces Entonces Le dice pues este Creo que soy tu hermano Y resulta que Él ya sabía Raymond ya sabía Que tenía un hermano Y le dice Sé todo acerca De cómo pasó Sé que tu papá Violó a mi mamá Y sé que tú la mataste Porque resulta que William May Se murió en el parto Porque fue un parto Muy difícil Pero además No solamente fue un parto Muy difícil Sino que pues estaba En la mitad de la nada No tenían acceso A médicos Obviamente Estamos hablando De los Se supone que Nació en los 30 ¿No? Sino que a finales De los 20 Estás hablando De un De un alcance Donde había gente De color Que estaba viviendo En las afueras Que no tenían acceso A servicios médicos Que no tenían Entonces William May Pues tiene un parto Muy difícil Porque el niño Venía de cabeza Venía al revés Pues Y entonces dijo Pues este A ver a quién llamamos Llamaron a los de ahí Y resulta que la mujer Pues se muere desangrada Entonces Raymond Odia O lo detesta Porque dice Pues tú mataste a mi mamá Y además tu papá Violó a mi mamá Y entonces yo no quiero Saber nada de ti Y llega Y entonces El Robert Le dice Oye Pero pues es que Es que yo no sé Cómo es ser negro No sé cómo O sea Yo apenas soy negro Por primera vez Ahorita Y el otro le dice No, no me cuentes nada Ya vete Ya me conociste Ya hiciste tu sueño Ya Pero por supuesto Todo sale mal Es una comedia Por cierto Esto es una comedia Es como una dramedia Más bien Pero entonces Él ya se está yendo De Chicago Está manejando De Chicago Hacia su casa Y se mete en un pleito Con unos monitos Que van en un carro Sino que estos Le empiezan a echar pleito Y le dicen Que por qué tiene su camioneta Que es una pick up Y le empiezan a decir Que por qué viene Del sur Y entonces Él se baja del carro Según él Para ponerlos en orden Y se lo madrean Y le roban la camioneta Y lo dejan tirado En el piso sangrando Entonces obviamente Le llevan al hospital Y le llaman a Raymond Porque es lo único Que tenía en la cartera Que era el número de Raymond Entonces le llaman Y le dicen ¿Usted es responsable Por este hombre? Bueno y le dicen No claro que no Le dicen Entonces ¿Quién es? Pues es mi hermano Ah entonces usted es responsable Y dice No no Espérate que yo no quiero Ser responsable Le dicen No pues ni modo Porque le ponen la cabeza No se puede quedar solo Tiene que cuidarlo De que no se duerma Lléveselo a su casa Y se le lleva a su casa Y entonces está ahí Ya se queda Y entonces tiene una tía Una tía que es ciega Que es la tía Que lo crió Después de que su madre murió Y le dice Es mi amigo del trabajo ¿No? Y luego Es mi viejo amigo de Corea Que yo le salvé la vida Y la tía así como Ah ok Está bien Se va a quedar Porque tuvo un accidente Ok Está bien Se queda este hombre aquí No saben cómo lidiar El uno con el otro Pero se tienen que quedar juntos Toda la noche Porque pues no se puede Quedar dormido Entonces por supuesto Se ponen a ver Todas las películas de Rocky Están sentados ellos En la sala Viendo las películas de Rocky Y están diciendo A mí me gusta Ah sí A mí también Y al principio Es una relación muy tensa Y se pone todavía más tensa Cuando llega el hijo De Raymond Que el hijo de Raymond Es este Michael Beach Que salía en Third Watch Que salía en ER Que es un actor afroamericano Pues que nunca fue estrella Pero es bastante conocido Si lo ven van a saber quién es Que es un tipo Pues muy dominante Y es un tipo muy amargado Porque perdió la carrera de fútbol Y ahora está dedicado a ser Pues un conductor de autobús De paga baja ¿No? Entonces está enojado con el mundo Entonces cuando ve a este hombre blanco Dice ¿Por qué está este blanco aquí en la sala? O sea Dile que se vaya Y le dice No, no, no Es mi amigo De pronto es una relación muy difícil Pero tienen que pasar más tiempo juntos Porque por supuesto Está esperando A que no tenga la conclusión Luego está esperando A que le regresen La camioneta de la policía Entonces sigue quedando Más y más tiempo Están obligados A pasar tiempo juntos Y a platicar Hasta que por supuesto Sale de la nada Que la tía Sabe perfectamente quién es Se van al súper Y entonces le dice Lo presenta a otra persona Le dice Este es mi sobrino Y se queda ahí así como ¿Qué? Si es mi sobrino Mi sobrino blanco Pues dice Que así como ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sabe? Y obviamente Ella se enteró Porque la mamá Le contó antes de morirse Que la habían violado Y que el hijo Era del tipo este blanco Entonces está enterada perfectamente Entonces la tía Realmente no tiene nada de eso De que Dice Ay no Pues es que tú Y te odio Porque tú Y eras hijo de este tipo Lo acepta en la familia de inmediato Y le grita Pero más Me encanta Porque es una cosa Tan cultural O sea Llega y le pega Y lo abofetea Y le dice ¿Cómo te atreves A no aceptar a este hombre Que es de tu familia? ¿No? Y se lo abofetea Al sobrino Y al hijo del sobrino Y le dice ¿Qué onda? Acéptenlo Es nuestro compañero Es nuestra gente Y ellos no quieren No quieren Porque para O sea Aparte de que es blanco Es un blanco racista Porque no puede O sea No puede encontrarse En la idea De que pues Es mitad negro Está muy sacado De onda Entonces Obviamente Insulta A estos hombres Usando un término Que yo no voy a usar Pero un término racista Y se enojan Y él se va Muy enojado Se va caminando Por la calle Y Yo creo que lo que sigue Son de las mejores escenas Porque se va él Furioso A caminar en Chicago Intentando encontrar Qué es lo que Qué es él Digamos Ver un reflejo De lo que es él Y se encuentra con un Chicago Que es completamente afroamericano Y entonces dice No pues es que yo soy como ustedes Entonces vaya cosa Una familia accidentalmente Porque quiere ser uno de ellos Una familia negra Porque quiere ser uno de ellos Y entonces los asusta Y baila con la mujer Y están ellos así como Y luego Como no lo quieren Pues dice Es que estos no me quieren Porque siempre soy blanco Pero tampoco soy blanco Se va a caminar Por las vías del tren Termina ahí todo sucio Termina durmiendo Con los vagabundos Y Raymond Lo va a buscar Y no lo sé Le dice Ya vete O sea tú y yo No vamos a ser hermanos No vamos a ser amigos Ya Nos conocimos Ya nos sacamos de la duda Ya Pero no La tía no deja Que se separen Entonces de nuevo Se ven forzados A pasar todavía más tiempo juntos Y empiezan a platicar Acerca de sus experiencias Como niños Y sus experiencias en la guerra Los dos estuvieron en Corea No te oyes James Earl Jones De veras estuvo En la guerra de Corea Sí Sí Y bueno Yo no sé si Robert Duvall Estuvo Pero tenían la misma edad Así que Es posible Pero se empiezan a platicar En una escena Que es sorprendentemente Conmovedora Están en el cuarto De James Earl Jones Compartiendo el cuarto Porque el hijo Tiene que dormir en el sillón Y se ponen a platicar Y le dice Y le dice este James Earl Jones Una historia Que de hecho Tiene mucho que ver Con su propia vida Le dice Pues es que a mí Me salvó la vida El ejército Porque pues yo era un chavo Que no tenía rumbo Entonces me fui a los marines Y luego me fui a Corea Nunca me dispararon Pero pues Me fui del pueblo de allá Porque tu papá nos corrió Y luego mi mamá se murió Y pues he estado solo Durante toda la vida Y el otro le cuenta Una historia completamente opuesta Donde pues siempre ha sido blanco Pero también siempre ha sido pobre Porque de hecho Raymond tiene más dinero Que él O sea Él es un vendedor Pobre de Arkansas A pesar de que es blanco Y él es un hombre Pues digamos De clase media baja Clase media Que es policía La mitad de Chicago Entonces vienen de contextos Completamente distintos Entonces empiezan a contar Estas historias Y uno de los primeros recuerdos Que le dice yo Pues mira Uno de mis primeros recuerdos Es que un niñito negro Me tiró una piedra Y me las tomó aquí Y el niñito negro Era James Earl Jones Y entonces él le dice Tú nunca has sabido Quién soy yo Pero yo siempre he sabido Quién eres tú Y obviamente termina Cursey La película es Cursey Y lo digo como algo bueno Porque terminan encontrando El hecho de que son Más parecidos Que distintos Y que tienen más en común Por Pues por culpa del papá Los dos han sido traumatizados Por las acciones del papá Y los dos han sido salvados Por las acciones De sus respectivas madres Porque también resulta Que cuando la mamá Estaba muriendo Willa Mays Estaba muriendo Dándole a luz Al niño Fue la mamá O sea la esposa blanca Del papá blanco Fue a cuidarla Y estuvo con ella En su lecho de muerte Y ella fue la que le dijo Yo les voy a dar el dinero Para que siempre cuiden A tu hijo Entonces las dos madres Son pues digamos Mujeres buenas Y el padre Es terrible Es un tipo Pues de veras terrible Pero ambos han sido Salvados por madres Traumatizados por un padre Y tienen vidas muy difíciles Tienen vidas muy Muy parecidas Pero muy difíciles La plática entre ellos O sea la química Que hubo entre Robert Duvall Y James Charles Jones Es conmovedora Es dulce Es una película Que no parece nada Artificiosa Fluye muy bien Ellos estuvieron Los dos involucrados En el guión Que el guión por cierto Lo hizo Billy Bob Thornton Que él fue el escritor De la película Y les preguntó O sea que le quieren añadir A sus personajes Toda esta parte De que los personajes Van a Corea Y están hablando De que Pues su país Los está obligando Ser soldados Ellos fueron Los que lo mencionaron Los actores Es una película Que está muy olvidada Y que finalmente Ayer la busqué En TikTok Y está pues Aparentemente Mal vista En esta época Porque dicen Que digamos Que trivializa El asunto De la raza En Estados Unidos Y que este hombre Robert Duvall No A mí me parece Que toca el tema De la raza De una forma Muy sutil Y muy elegante O sea Lo hace muy bien Por supuesto Ahora se oponen A que Robert Duvall Le haga como un personaje Que es mitad negro Porque Robert Duvall Pues no es negro Es blanco Es un hombre blanco Pero parte del asunto Es que él puede pasar O sea Parte de la película Es este Esta idea De que puede pasar O sea De que nace Con los ojos azules Nace muy blanco Porque hereda Los genes del papá No de la mamá Entonces nadie sospecha Y entonces el otro hombre Le dice Pues sí A lo mejor Eres mitad negro Pero realmente no Porque no pareces negro Y nunca vas a ser negro Entonces Aunque sea No Bueno Ya nos tenemos Que ir Gaby Ah bueno Pues entonces Vean La pueden ver En MGM Pueden rentar La app de MGM Por 7 días gratis O pueden Rentar el canal De MGM A través de Amazon Prime O sea En Amazon Prime Te metes Te vas a MGM Y ahí Sí Pero tienen que tener MGM Ah ok 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 Bueno pues Se me antoja mucho 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 Sobre todo Son dos grandes actores Señoras y señores Ya se nos hizo tarde A mí Yo soy la culpable De todo Por mi culpa Por mi culpa Por mi grandísima culpa Y me despido De todos mis compañeros Que nos den brevemente Empecemos por Gaby Tu correo Gaby Rapidísimo Gaby Punto Guerrero Punto Rapidín Arroba Gmail Punto Com Nico Donde te vemos Oímos Y escuchamos Brevemente Ver Loreta En Latinus Viernes Oír La pinche Complejidad Viernes Spotify Leer El Heraldo Miércoles ¿De qué va La pinche Complejidad Esta semana? De John Galeano El diseñador De moda Cancelado Y su Descancelación Y su nuevo Documental Que está En movie Ok Ok Bueno Pues vale La pena Verlo Escucharlo Perdón El podcast De Nicolás Alvarado Se meten Al Heraldo De México Y ahí está Nicolás Jaime Spotify Está más fácil O se meten A Spotify Jaime Guerrero Tu artículo Hoy rápido Se llama En curada La política Nacional Y fue publicado Ayer viernes En Economista ¿Cómo se llama? En curada La política Nacional Anda Eso está fuerte Bueno Y a mí Pues me pueden leer En el Heraldo Hoy Y mi artículo Se llama Trompetillas Trompetillas Se llama Pero escrito Pues de Trump Bueno Ya nos vamos Gracias por habernos Acompañado Ojalá y vean Estas películas Nos vemos La semana entrante Aquí En el rincón De la orfandad Denle like Recomiéndanos Y si nos pueden Donar y apoyar Háganlo Gracias Hasta la próxima Semana Chao 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 Chau.